Cuba Información Vamos a estar hablando en el primer tema de economía, vamos a hablar sobre la zona especial de desarrollo de Mariel que es como todos sabemos uno de los más importantes proyectos económicos de los cuales se está hablando en la isla y bueno y está de actualidad por estos días, así que le voy a pasar la palabra a mis compañeros para que nos hable de la zona especial de desarrollo de Mariel El medio Rusia Today, que es una televisión del Estado ruso, por cierto es un canal con el que colabora Cuba Información se preguntaba hace unos días si la zona especial de desarrollo de Mariel, este gran proyecto económico que tiene Cuba si no es el as en la manga que tiene el gobierno cubano frente al bloqueo de Estados Unidos yo no sé si es el as en la manga pero indudablemente parece ser una herramienta importante en el juego de la geopolítica y de la economía de Cuba y de la región para los próximos años y desde luego va a ser una herramienta frente a las presiones de Estados Unidos y frente a la política de estrangulamiento económico a la isla hay que pensar que en esta zona especial de desarrollo que de alguna manera toma de referencia algunas de las experiencias de China y de Vietnam, hay que decirlo así pues la inversión de China por ejemplo esperemos que sea importante y estamos hablando de un país, de una gran economía como la de China pero también la de otros países que no se van a dejar amedrentar por el poder político por las presiones diplomáticas de Estados Unidos hay que recordar que la zona especial de desarrollo de Mariel lo que se ha venido a llamar la remodelación del antiguo puerto mercante de Mariel se ha hecho, todavía se está trabajando pero la obra se ha hecho con una inversión, con un crédito importante de Brasil del gobierno de Brasil a Cuba es una inversión de 900 millones de los cuales 640 han sido puestos en un primer momento por Brasil ocupa una superficie de 465 kilómetros cuadrados y va a ser un enclave a futuro no solamente como centro de exportación de mercancías a América Latina sino también como centro de atracción de inversiones extranjeras y bueno pues para ello el gobierno cubano está tratando de indudablemente atraer capitales interesantes que fundamentalmente se atengan a las reglas de juego que impone el gobierno cubano que siempre son unas reglas posiblemente muchas veces no las idóneas porque Cuba tiene que también insertarse en la economía internacional no son las óptimas pero indudablemente son reglas de soberanía y en las cuales las inversiones foráneas extranjeras tienen un marco de reglas en las cuales tienen que respetar numerosos derechos de los trabajadores y otros asuntos bueno pues sobre esto que parece ser una noticia esperanzadora veremos cómo se desarrolla en los próximos meses y años pues hemos traído algunos datos por acá buenas noches Lázaro si bueno muy buenas noches a toda la audiencia a esas fieles amigas y amigos que están en sintonía con nosotros nuestra gratitud siempre estamos hablando de un megaproyecto impulsado por la revolución cubana en colaboración, cooperación con Brasil, con el gobierno también el pueblo brasileño donde como bien tú has señalado ya se han puesto en ellos 900 millones de dólares de los cuales una parte muy importante 640 millones lo ha puesto Brasil está abierto también se amplía al aporte de otras entidades y gobierno para el desarrollo de este megaproyecto es con seguridad la obra o el proyecto económico más importante quizás el más importante uno de los más importantes impulsado y desarrollado por la revolución en todos estos años es un proyecto ambicioso que tendrá bueno 8 está compartimentado en 8 secciones y que está en una zona muy estratégica que aumentará el flujo de de mercancías de capitales en el área de Latinoamérica y el Caribe hay que tener en cuenta que paralelamente a esto se está hay un plan proyecto de ampliar el canal de Panamá también hay un proyecto que está ya está digamos impulsado está bien diseñado por el gobierno sandinista del gobierno nicaragüense que preside el presidente Daniel Ortega para construir también un canal interoceánico en Nicaragua todo esto da como resultado que va a haber un mayor volumen de tráfico marítimo e indudablemente el puerto de Mariel por su situación geográfica va a brindar unas condiciones excepcionales para el comercio en Latinoamérica y en el Caribe y también las perspectivas de inversión de desarrollo y de asentamiento de utilización del mismo por parte de países que tienen una fuerte ya presencia en la zona de inversiones como es China la República Popular China con excelentes relaciones con Cuba desde el punto de vista comercial desde el punto de vista político también pues está muy interesado en este proyecto ¿por qué? porque China le interesa expandir su comercio fuera del área continental y fundamentalmente llevarlo proyectarlo a Europa Sudamérica y Estados Unidos el Puerto de Mariel brinda unas condiciones excepcionales yo he estado ahí bueno cuando era en Puerto de Mariel he estado en varias ocasiones trabajando sí yo he estado bueno estuve en varias ocasiones en Puerto de Mariel y lo que se está haciendo ahí realmente es impresionante y yo considero o consideramos de que va a ser el motor de que impulsará el desarrollo económico del país hay que tener en cuenta que se está tomando una serie de medidas para estimular o atraer inversión extranjera capital extranjero pero con un programa un proyecto también de cuidado del medio ambiente que sea sostenible y para empezar para empezar cito textualmente que uno de los principales atractivos es la exención es decir cero por ciento de los impuestos sobre las utilidades durante los diez primeros años por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución al desarrollo local esto lo explicó el ministro de inversión extranjera y comercio exterior rodrigo manuelca que es uno de los incentivos que tendrán los potenciales inversores para el desarrollo sostenible de esta gran obra es decir que aquí lo que se trata es de atraer capital extranjero inversiones tecnologías y a la vez provocar o proyectar el desarrollo de las capacidades y de las fuerzas laborales internas del país con la creación de puestos de trabajo y personal calificado por supuesto y la incidencia que tendrá en el comercio exterior y la economía de Cuba a nivel general se mencionaba también que el crecimiento de Cuba en el último año se ha mantenido en el 3% y todo esto se comentaba en la feria internacional de La Habana que es una feria reconocida en la región una feria de empresa una feria de inversores donde han participado 400 representantes de empresas del mundo de 65 países y donde ha habido más de 3.000 visitantes se mencionaba también que va a haber una especie mencionaban de ventanilla única es decir para acoger todos los proyectos de inversión extranjera y que se hará una especie de primer balance una especie de recogida de qué es lo que se ha conseguido más o menos hacia finales de enero del año que viene es decir que a final de enero del 2014 se hará una pequeña radiografía de cuáles son las perspectivas para los próximos años de la inversión extranjera en Cuba y esperemos y digo no sé yo haciendo una reflexión general esperemos que todo esto que no es más que una nueva bofetada en el rostro de los impulsores del bloqueo económico a Cuba pues implique que haya personas o nuevas o nuevas personas digamos de empresa de Estados Unidos que vean en esto una nueva oportunidad perdida y que sigan presionando a su gobierno para que de una vez por todas una política tan obsoleta tan absurda tan injusta y fuera del tiempo y del espacio como es el bloqueo económico se acabe de una santísima vez quiero decir si no es por la fuerza de la razón y de la ética que sea al menos por la fuerza del dinero y de las oportunidades perdidas cuando se habla de bloqueo hay quien lo ve como algo lejano pero es que está presente y está presente y obstaculiza precisamente las relaciones comerciales económicas y financieras con otros países ¿por qué? porque tiene un carácter extraterritorial y esto aquí hay una evidencia Estados Unidos se está quedando al margen o sea ya es una política que se ha denunciado incluso sancionada en la Asamblea General de Naciones Unidas recientemente con el voto a favor del desmantelamiento de esta política criminal de 188 países solamente dos en contra Estados Unidos y Israel pero ahora con este gran proyecto que ya el 28 de enero tiene como fecha la inauguración digamos de la primera parte pues Estados Unidos se está quedando al margen y sigue en su en su política de obstaculizar el desarrollo económico del país que lo que quiere es sencillamente la la destrucción de la revolución cubana hay importantes países que están interesados en esto interesados también por los incentivos fiscales tributarios y legales que se aplican muy ventajosos que lógicamente estimulará mayores inversiones y lo que quiere el país eso bueno también la innovación tecnológica y la concentración industrial que dé por resultado el desarrollo al interior del país que el desarrollo de técnico Times que el desarrollo y la